La alimentación primaveral misma, ¿te parece? Totalmente. Ya hicimos el almuerzo, ¿te lo perdiste? De lunes a viernes vamos a hacer un plan de alimentación. La idea es enseñarte comidas, fiolas, ricas, divertidas, pero con las calorías controladas. Para llegar bien a la primavera, que es la idea, pero bien, bien saludable. Hicimos para el almuerzo esas brochettes de carne especiada con una ensalada verde, con un aderezo muy especial, muy especial. Y ahora se vienen las pastas, pastas integrales con una salsa. Tengo varias preguntas para vos, mi mamá. Cómo no. La primera, ¿se pueden comer pastas? ¿Sabe este cenito de que las pastas se engordan? Desgraciadamente siempre se ha hablado de que el té, pan, pasta, papa engordan y es un grave error. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente las que vas a cocinar las vas a hacer al dente, con lo cual va a producir mucho trabajo digestivo y no te van a aumentar de peso. Perfecto. El tema es si vos a las cocinas mucho y las haces muy blanditas y haces cacarines muy finitos. Bien, ahí ya no están blandas. Ahí ya te va a ayudar a engordar en vez de ayudarte a bajar de peso o a mantenerte. Muy bien. Y otra pregunta que tengo que hacerte, porque la gente dice, bueno, pero ¿cuánta pasta puedo comer? Que un platito de postre así que no me alcanza para nada. No, podés consumir entre 150 a 200 gramos de pastas con total tranquilidad. Nosotros a veces decimos, eso son los planes de alimentación, y vos te preguntas, ¿pero cuánto es? No tengo balanza en casa. Bueno, te vamos a hacer la demostración con la balanza acá. Vamos a aprenderla. En este caso usamos pastas integrales. ¿Cuánta pasta en seco, cuántos gramos de pasta en seco son 100 gramos más o menos? Alrededor de 30 a 35 gramos de pasta en seco, que van a ser 100 gramos en cocido. Compramos estas pastas integrales que vienen en nidito. Este nidito son 30 gramos en seco, aproximadamente, con dos niditos serían casi 60 gramos, que van a ser los 200 finales cocidos. Si vos no tenés balanza para medirlo en seco, pero decís, quiero saber cocido, ¿cuánto es? ¿Cuánto serían 100 gramos de pasta cocido? Es una taza de té llena de pasta, pero no apretándola, ¿eh? Prohibido apretar. Prohibido apretar. Entonces vamos a hacer la prueba. Acordate, si se pueden comer 200 gramos, podés comer dos tazas de té en seco. Bien, entonces, pinza con los líneos no apretados, ya cocido. Ahí va. Ahí puedo poner un poquito más, ¿no? Ponemos más. Un poquito más. Vamos más. A ver, ahí. Ahí estamos perfectos. Ahí estamos bien. ¿Dos de estas? Dos de estas. Perdón que te lo saqué, perdón que lo saqué. A ver, dos de estas entonces. Vamos a ir armando el platito que vamos a comer y en un ratito hacemos la salsa. Una taza. Y fíjate que no es poco, porque vayan mirando en el plato el volumen que van a tener. O sea, que no es que es una miseria. Cuando uno dice, tiene que consumir 200 gramos de pasta, te dicen, pero eso es una miseria. No, es un montón. Es un montón. Ahora vamos a hacer la otra taza, a ver si está bueno, si no, si te tientas, si no, y después es una salsa súper saludable. Otra pregunta que puede ser media mítica. ¿Las pastas integrales engordan menos que las pastas no integrales? No, las calorías son prácticamente las mismas. Lo que tiene la pasta integral me hace trabajar mucho más el estómago, van a ser mucho más satiógenas. Y además me están aportando fibra al plan de alimentación. Por eso elegimos pastas integrales. Pero en casa, en casa lo que te digo es, si no tenés pastas integrales, si querés empezar hoy el plan de alimentación y no querés ir a la dietética o al supermercado, que también hay, las podés hacer con pastas. Por supuesto. Cocidas al dente. Cocidas al dente, muy importante. A este plato de pastas, que es bastante abundante, le vamos a usar una salsa. Pero una salsa de tomate, en vez de la que hacía la abuela, la tía, vamos a usar una salsa más sana. ¿Cómo vendría a ser una salsa más sana, Mima? Todo en crudo y después lo vamos a calentar. Exacto. Donde no se van a perder los nutrientes. Porque si yo cocino y cocino y cocino el tomate, la vitamina C desapareció. Y el tomate es una excelente fuente de vitamina C, por ejemplo. Entonces, apenas un calentamiento. A un calentamiento. Entonces, como un licuado de verduras, fíjate. Tenemos tomate con la piel. Por supuesto. Sí, ponemos con la piel porque es más sana, ¿no? Tiene mucho más fibra. Además, recordá algo, Cime, que todas las vitaminas y todos los minerales están muy cercanos a la piel. Entonces, cuando pelamos nosotros las verduras o las frutas, estamos perdiendo muchísimos nutrientes. Una de las tantas, pero tantísimas cosas que aprendí con María Emilia Macei, pero que son millones, la verdad que son millones. Mima, te tengo que agradecer porque aprendí mucho con vos. Una de las cosas que aprendí es cómo lavar las frutas y las verduras. Dice que hay gente que lo lava con detergente porque quiere tenerlo bien limpito. Y Mima dijo, no, un cepillito. El cepillito de verduras, que tiene que ser un cepillito que se ablandó y siempre dejando. Volvemos del mercado, ponemos las frutas o las verduras en agua, las dejamos reposar un rato para que se ablande. Y con el cepillito, bajo el chorro de agua, las vamos limpiando. Bien. Y siempre, por ejemplo, en el caso de las lechugas, para evitar cualquier tipo de contaminación, les damos un último enjuague en un poco de agua con una gotita de vinagre o de lavandina. Bien. Para matar cualquier bichito que pueda haber quedado. Muy importante. Entonces, salsa súper saludable de tomate. Tenemos el tomate rojo, zanahoria rallada, naranja, cebolla, blanco. ¿Por qué esta chica dice los colores? Ya entendí, no soy daltónico, decimos. No, lo digo porque siempre decimos que tienen que estar todos los colores. Teníamos el verde, teníamos el violeta en la ensalada al mediodía y ahora... Los tres que faltaban. Exactamente. Así que está todo acá contemplado. Tomate, zanahoria, un poquitito de cebolla y un poquitito de ajo ahí, un cuarto de diente y un poco de agua, Mima. Acá le podés poner ají molido o lo que quieras. Vamos a cerrar y vamos a procesar esto. Esto es como un licuadito. Ahí va. De verduras. ¿Se enganchó bien esto? Sí, ¿no? A ver, procesamos. Procesamos. Le podés agregar más agua si querés, ¿eh? Ahí vamos. No, pero aquí está bárbaro. Bien, bien saludable. Tomillo, la hierba que le quieras incorporar está perfecto. Procesamos bien, 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 bien. Le querría poner un poquitín más de agua, permiso, ¿eh? Ahí va, un poquitín más de agua para que se licue, licue bien. Ahí vamos. Cerramos de vuelta. Ahora, procesamos. Salsa saludable. No enganchó, ¿no? No enganchó. Ahí vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. ¡Eh! Salsa súper saludable de tomate. Ahí va. ¿Esto me lo comen los varones? Sí. Sí. ¿Comen? Porque los hombres, pero ¿cómo se resisten a veces a comer saludable? Es una cosa, mirá, no sé. Bueno. Salsa, pero si por eso está frío, es un licuado. Lo vamos a volcar en una ollita, que no tiene por qué estar caliente. Lo vamos a poner acá al fuego, simplemente mima, para que eso tome temperatura. Ahí le podemos poner, así molido, le agregas un poco de sal, por supuesto, pimienta, lo que quieras, unas hierbitas, y tenés una salsa súper saludable de tomate. Bien, y al que no le puede poner sal, porque es hiperceso, le pone un poquitito de cáscara de limón. ¡Eh! Muy bueno esto. Puede quedar muy sabrosa. Puede quedar muy sabrosa. Acordate de ponerle cáscara de limón a las cosas, que queda riquísima. Lo uso un montón en mi casa. ¡Uy, qué buena que está, querida! Salsita saludable de tomate. ¿Esta es la porción pesada, María María? ¿Esta es la porción? Estaba bastante bien, ¿eh? Está bien. Desde mi perspectiva de morfón, está buena la cantidad, ¿no? ¡Ay, qué poquita pasta! ¡Qué poquito! Está bueno, está bueno. Bien sociógeno. Y además, como esto es todo natural, lo único que le queda es un poquitito del aceite que le va a poner cine. Y este plato puede tener 250, 300 calorías como mucho. Está muy bien, está muy bien. Y la salsa es súper natural, muy natural. Por eso le decís, ¡ay, que los hombres, que no, que no les gusta! Cuando es pulero no nos gusta, pero sí es saludable y rico, como en este caso, me encanta. Pero por eso yo hago el testeo acá con los chicos, ¿viste? Por eso les pregunto. ¿Lo comerían? Porque muchos hombres se resisten a esto. Fíjate que la salsa es saludable no tiene una gota de aceite, pero sí le vamos a poner aceite en crudo. ¿Por qué ahora, mi mamá? Y bueno, justamente porque así el aceite no se modifica, porque el calor y el aceite a veces se llevan medio, se están divorciados. ¿Por qué están divorciados? Porque se modifica un poco todas las bondades que puede tener el aceite. Y entonces nos conviene que sea más natural. Y ¿sabes qué? Para aquel que está haciendo un plan para bajar de peso, esto mismo le pone adentro unos pedacitos de brócoli o unos champiñones o unas penquitas de acelga y le queda un plato nutritivo y bajo en calorías. Pero sobre esto también. Abajo, mezclado, para disminuir la cantidad de pasta, baja la pasta a la mitad y le pone. Entonces, ¿cuántas calorías le van a quedar? 200. Bien, está muy bien esto. Me encanta. De todas maneras, el aceitito crudo al final, ¿no? Por supuesto. Y mi mamá nos dejó ponerle un poquito de queso rancado. Sí, son 40 calorías, no es nada. Ahí va. Un plato de pasta para la cena que a la oreja. Almuerzo y cena. Me encantó, ¿eh? Me encantó, me encantó, me encantó. Y mucho más nos va a encantar la parte del entrenamiento. Uy, esta chica está súper entrenada. Está un poco desgarbada para hacer gimnasia. No, 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 está muy desgarbada. Porque tiene entrenidades largas. Que María Emilia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias como siempre. Fundamental. Toda la semanita, toda, vas a tener opciones de almuerzo y de cena absolutamente balanceados, nutritivos, riquísimos, fáciles de hacer. Y económicos, económicos, y no solo la alimentación.